Es un placer compartir su mesa, dice el gusto. Y qué difícil parecer a veces seguir soñando con una casita blanca que tenga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo. La clementina se enciende como un farol en el campo. Cuando se encuentra con Juan y él le regala su ramo. Canten que tocan el cielo y el cielo cuando se tocan sus manos entre las flores celestes. Te huelen como en el canto y entonces saben por qué se puede seguir soñando. Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se puede. Se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe. Y entonces saben por qué se puede seguir soñando. Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se debe, se debe, se puede. Muchísimas gracias Buenas noches Muy contento de estar aquí con